Qué bueno se ve este tiramisú, que esta vez lo voy a hacer en formato torta, que es un clásico. Esta es una receta que hice en conjunto con mi cuñada Silvia, que es catalana, estuvo por acá, por Buenos Aires. Y juntas desarrollamos esta receta que te voy a mostrar cómo podés hacer. Para empezar, vamos a hacer el bizcocho. Y para hacer el bizcocho, voy a separar claras de yemas. Así que vas a separar tres claras y tres yemas por otro. Así que por un lado tengo las yemas y por el otro lado tengo las claras. A las yemas les voy a agregar 45 gramos de azúcar. Azúcar blanca, azúcar común. Esto, si vos tenés solo una batidora, como sería el normal que tengas, primero batís las yemas hasta llegar a punto cinta, punto letra. Después batís las claras, que le vamos a agregar azúcar. 90 gramos de azúcar, una vez que ya estén un poco espumosas, que estén blancas. Y ahí las vamos a batir hasta obtener un buen merengue. Ya tengo todo listo. Y ahora vamos a incorporar el batido de las yemas y el azúcar al de las claras y el azúcar. Con todo el cariño del mundo. Bien. Y ahora vamos con los secos. 80 gramos de harina, harina cuatro ceros, harina pastelera o harina de baja fuerza. Acordate que no tenga polvo leudante. Y 40 gramos de fécula de maíz. Tamizo. Puedes hacer en dos partes. Y acá con también mucho cariño para que no se baje. Así te queda. Está perfecto. Yo tengo tres tarteras desmontables. Si no tenés, puedes hacer un bizcocho todo entero y después lo vas a cortar. Pero a mí me queda súper cómodo hacerlo de esta manera. Son de 20 centímetros de diámetro. En la base tiene papel manteca que pegué con un poquito de rocío vegetal. Y ahora voy a dividir la preparación en tres. Este es un batido liviano. Cuando vos batís huevos con azúcar, cuando arrancás la preparación así, son preparaciones súper aireadas. Esas se tienen que hornear lo antes posible. No las podés dejar estacionadas por ahí. Así que lo que vas a hacer es tener un horno precalentado a unos 175 grados. Y vas a llevar tus bizcochos a que se horneen por más o menos unos 12 minutos. O hasta que al pincharlos con un palito salga seco. No hay tiramisú sin un buen café. Y por eso hoy me voy a dar el lujo de hacer el almíbar de café para este tiramisú con un cafecito nespresso que está buenísimo. Por lo tanto, yo elegí tres cápsulas de ristretos y vamos a hacer tres ristretos en formato expreso. Son más o menos unos 45 mililitros o gramos de líquido o de café en este caso. Me da ganas de tomarlo, pero no. Lo voy a hacer almíbar. Así que voy a poner mis tres cafés, que le voy a agregar 120 gramos de azúcar, azúcar blanca, azúcar común. Y los voy a llevar a fuego, a un fuego fuerte para obtener un almíbar de primer hervor. ¿Qué es un almíbar de primer hervor? Es un almíbar que se hace en cuanto hierve, lo dejas un minutito y ya está. Eso es un almíbar de primer hervor. Esto huele increíble, café. Usa un buen café para tu tiramisú. Y ahora es importante que con tus bizcochos todavía calientes, los bañemos. ¿Por qué todavía calientes? Porque se embeben mucho mejor, la masa absorbe mejor el café. Así te quedan bien húmedos. A mí me gustan bien, pero bien embebidos. Y ahora vamos a hacer el relleno de este tiramisú, mientras nuestros bizcochos se van enfriando. Y para hacer el relleno tenemos que hacer lo que se llama en pastelería un aparato bomba. Por un lado vas a poner en un bowl de la batidora, cuatro yemas. Las claras las vas a reservar. Con las claras podés hacer macarons. Así que perfectamente, fíjate ahí, tengo una receta de macarons. Por un lado las yemas. Por el otro lado tengo 125 gramos de azúcar que voy a cubrir con agua. Ya te veo la pregunta, ¿cuánta agua? Yo siempre cubro el azúcar. Pero si la querés pesar, 125 está muy bien. Así que misma cantidad de agua, misma cantidad de azúcar está perfecto. Esto se va a fuego fuerte. ¿Y qué quiero obtener? Quiero obtener un almíbar de 118 grados. Cuando este almíbar esté en 118 grados, voy a prender la batidora a toda velocidad. Y le voy a tirar en forma de hilo ese almíbar para que después se bata, se bata, se bata hasta que se enfríe bien y consiga un aparato bomba. Ya tenemos listo nuestro aparato bomba. Lo vas a notar denso, eso es lo que queremos. Y lo vas a volcar sobre 560 gramos de queso mascarpone. Que perfectamente podés comprar o podés hacer. Yo te enseño a hacer queso mascarpone en otro video. Así que es súper fácil y mucho más económico que comprar el quesito en el supermercado. Integramos bien. Vamos a ponerle gelatina a nuestra crema porque fíjate que es bastante líquida. Tengo 8 gramos de gelatina. Acordate que por cada gramo de gelatina se requieren 5 de agua. Por lo tanto, tengo 40 gramos de agua. La vas a unir en forma de lluvia, siempre batiendo y de a poquito. Así no se te hace un lío increíble. Integrás bien. Cuando está bien hidratada, la vamos a ir a activar unos segunditos en el microondas y ya la podemos usar. No hagas esto. No, no. Vas a primero poner un poco de la preparación a la gelatina. La idea es que trates de equiparar un poco las densidades. Y acá está. La crema de mascarpone que ahora la vas a notar súper líquida. No te preocupes. Entonces, para el armado, ¿qué tenemos? Derretí más o menos unos 120 gramos de chocolate con leche. Y acá tengo los friscos que ya están fríos. Placa. Le puse un film a la base y después tengo una cintura. Hoy yo la llamo en realidad no es una cintura, sino que es un aro de un molde de torta. Desmoldamos el bizcocho que está embebido en un riquísimo café. Ve, fíjate que se ve el café que llegó hasta el fondo. Está buenísimo que pase eso. Bueno, acordate de que a la cintura le puse acetato, ¿sí? Esta vez no me olvidé. Ya sabés que hay algunas recetas que me olvidé y lo tuve que poner de apuro. Le voy a poner un poco de chocolate con leche, así, por adentro. No es del todo habitual. No, a mí me gustan algunas preparaciones, algunas tortas, que tengan una mezcla de texturas. Y tenías ganas de ponerle como algo crocante. Entonces, cuando vos le pones una fina capa de chocolate con leche, lo que va a pasar es que con el frío se va a endurecer. Y te va a formar una pequeña capita que cuando vos te la copas vas a sentir ahí como un crocante súper, súper rico. Así que probalo, vas a ver que te va a gustar. Le agregamos la mitad. Lo podés hacer a peso, por supuesto, yo lo estoy haciendo a ojo. De la preparación, mirá cómo va quedando. Acá voy a desmoldar. Le voy a sacar el papel. Le pones chocolate, una fina capa. Fíjate que el aro que vayas a usar o la cintura que vayas a usar, tiene que ser de 20 centímetros de diámetro, ¿no? Que es el mismo diámetro que usamos para hacer nuestros bizcochos. Si no, se te va a escapar toda la preparación y va a ser un lío. ¿Y qué vamos a hacer con este? Lo vas a poner al revés, ¿ok? No lo pongas al derecho. Así que acá viene la maniobra. Adentro. ¿Qué vamos a hacer con este tiramisú ahora? Nos lo vamos a llevar al frío polar. Así que lo vas a llevar al freezer o al congelador por unas dos o tres horas. Acá lo tenemos. Vamos a desmoldarlo. Fíjate que sin los acetatos esto no sería tan fácilmente posible. Así que no te olvides de ponerlos. Ahora la vamos a pasar a una base circular. Y lo que vamos a hacer ahora es, mirá, tengo acá 500 gramos de crema, crema de leche, crema para batir. Y le voy a agregar acá 35 gramos de marsala. ¿Sí? Ese vino que es el típico del tiramisú. Hay gente que usa otros. Puedes usar el que a vos te guste. Yo le pongo marsala que es el que a mí me encanta. Así que voy a batir. Cuando esté montada le voy a ir agregando y después la voy a cubrir con mi crema de marsala. Listo. Así que ahora lo primero que vas a hacer es recubrirla. La voy a emprolijar con esta... Yo uso esta regla. Podés usar una espátula, un córnet, una escuadra. Si vas a usar la escuadra que esté bien limpia. Si te cuesta hacerla de uno lo que podés hacer es, ponés un poco de la crema, la llevas media hora al freezer para que se adhiera bien y puedas seguir trabajando la manga. Puse un pico de este que es bien pinchudito. Queremos este tiramisú bien cremoso con un rico café. Está bárbaro. Yo lo voy a hacer otros poquitos más. Me tenté. No hay tiramisú sin cacao. Y ahora a disfrutar así como mi cuñada Silvia y yo disfrutamos haciéndola para vos. Si te gustó el video, likealo, compartilo y por supuesto espero que lo comentes así yo puedo responder todas tus dudas. Y no dejes de suscribirte si todavía no lo hiciste.